hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo tenemos aquí tres transformadores el cual uno de ellos no funciona este de 850 miliamperios este de 500 miliamperios y este es de un de un amperio pero esto lo voy a dejar los voy a dejar aquí estos también prácticamente llevan el mismo sistema este transformador lo tenía por ahí ya esperando a su reparación o sea de la falta de tiempo y entonces el aparato no funciona lo que es el transformador este no funciona este aparato cuando se enchufa se tiene que encender ahí el pilotito veis que no se enciende aparte que no llega muy bien aquí al esto pero bueno no se enciende lo que lo ponemos en uno de estos tampoco es que no se enciende bueno y es una forma de repararlos muy sencillo que ya me ha pasado más veces pero bueno vamos a verlo como vemos aquí parece que es enterizo aunque lleva ahí como una raya y tal parece que es enterizo pero me he dado cuenta que de la unión va por ahí por una especie de bisel que lleva ahí y creo que es por ahí no le he visto tornillo pero supongo que llevará un tornillo por él por esta parte entonces con un destornillador iremos haciendo así a ver si hay algún hueco por aquí creo que está ahí bueno ahí lo vemos ahí vemos donde se oculta el tornillo hay algunos que se desmontan muy mal porque van como a presión no llevan tornillos pero vamos a ver este que se ha desmontado muy bien y a ver el sistema que lleva es que pasa una cosa en los aparatos esto ya desmontado mucho y estos aparatos suelen llevar aquí un os voy a enseñar uno que tengo desmontado que es este que lo tengo para pruebas y tal y funciona muy bien le pasaba también que no funcionaba y bueno lo desmonte y es que llevan este sistema y como veis lo que es la corriente 220 él entra por aquí por aquí y por aquí en esos dos contactos vale por ahí le entra la corriente lo que es alterna que le entra por ahí entonces lo que tenemos ahí no sé si se ven ahí a la parte derecha no veis unas pestañitas ahí lo que pasa es que está muy oscuro ahí hay que al introducir esta pieza hace contacto ahí y es por eso por lo que le entra la corriente al transformador entonces qué ocurre aquí el sistema que lleva es un poco guarripea aquí porque como vemos aquí hay dos patillas van a ir unidas y lo mismo no hace no hace contacto entonces lo que vamos a hacer vamos a unas pinzas el alargador y haremos lo siguiente le metemos aquí las pinzas y le vamos a meter la corriente directamente al aparato vale o sea le vamos a poner una aquí y otra aquí vale esto hay que tener siempre mucho cuidado cuando trabajáis con voltajes altos se debería encender ahora el pilotito cuando lo enchufemos siempre con cuidado esto no se hace así hay que hacerlo con mucho cuidado pero bueno bueno ahí lo tenemos encendido el pilotito lo veis no bueno pues el problema suele estar en esto en estos tipos de conectores entonces que lo que hacemos bueno sería muy sencillo porque sería acomodar otra vez aquí el aparato en su sitio que va ahí justamente habría que acomodarlo habría que buscarle primero la postura para quedarlo justo donde que sería más o menos ahí y una vez hecho esto este vemos que es el que falla este vemos que es que está muy abierto pero esto viene así ya de fábrica entonces lo que haremos será bueno como veis ahí viene viene ya de fábrica este viene más junto y este viene más más retirado es cuestión de doblar lo mismo así con los dedos de acuerdo para encajar lo que son lo que hace el contacto aquí en las chapitas está apretaremos bien que haga un buen contacto tampoco tampoco me fío mucho de cómo ha quedado lo voy a apretar un poco más y bueno lo pondremos ahí más o menos en su sitio meteremos esto también en su sitio tenéis que tener cuidado porque lleva un rail ahí donde va metida las pestañas del puerto usb o sea que tienen que ir ahí ahí metida vale metida hay bueno antes de nada antes de ponerle el tornillo lo vamos a probar a ver si se enciende el piloto bueno ahí lo tenemos se enciende lo metemos ahí veis queda queda cargado pero bueno que ya funciona está dando problemas porque no funcionaba y digo no sé qué le pasaba y claro quería hacer este vídeo por eso porque me encontró ya más con más aparatos que llevan el mismo sistema de contacto que van de los 220 al transformador y son unos contactos hay un poco un poco warripe y eso es lo que pasa entonces no desecharlo y pensáis y pensáis que esté quemado antes de desmontarlo y mirarlo vale la cosa es aprovechar y si se puede arreglar pues se arregla bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao